Ayer Hoy Mañana Con la familia Grieve Zambo Zambo fue un esclavo negro que vivió en la región sur de los Estados Unidos. Era un cristiano muy alegre y un fiel sirviente, pero su amo al encontrarse escaso de dinero, un día se vio en la necesidad de venderlo. El comprador resultó ser un joven incrédulo dueño de una plantación. Bueno, no tiene esa costumbre. ¿Usted cree? Pierda usted cuidado, señor Fitchel, que no tardará mucho en corregir ese defecto. A latigazos se lo quitaré. No se lo aconsejo. Sería inútil. Zambo preferirá morir antes que dejar de orar. Eso lo veremos, señor Fitchel. Buenos días. Saludos. 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 con la nueva adquisición? Sí. Es fiel, trabajador, de confiar y alegre. Era de esperarse, ¿no? ¿Por qué? Es... un fiel cristiano. ¿Un fiel cristiano? Sí, ¿no me has dicho que tiene el terrible defecto de orar? Y a todos los que tienen ese defecto se le llama cristiano. Cristiano. Pobre diablo. No sabe lo que le espera. Si llego a enterarme, que pierde un solo minuto de su tiempo en oraciones tontas. ¿Tontas? No, querido. Él habla... con Dios. ¿Con Dios? Dios no existe. Y si existiera, no escucharía a un esclavo. Eres muy duro en tus apreciaciones, querido. Recuerda que Sambo, aunque negro, es un ser humano como tú y yo. No compares. Por favor. Por favor. ¡Hum! Sambu, ¿es cierto que has estado orando? Sí, señor amo. Pues no debes volver a hacerlo jamás. Aquí no nos gusta tener a nadie que ore. Y ahora vete a trabajar. Y ya sabes, ya sabes que no quiero volver a saber que practicas tales tonterías. Señor amo, es que, es que tengo que orar a Jesús. Cuando oro, amo más a usted y a mi ama. Además, así puedo trabajar con más fuerza para ustedes. Es que tú no me has oído, Sambu. ¡Nunca más! ¡Nunca! Y ahora vete. Pero aquel día tarde, cuando el trabajo del día había tocado a su final, Sambu habló con su Dios, como lo hizo el Daniel de la Antigüedad. A la mañana siguiente, fue llamado a comparecer ante su amo, quien disgustadísimo le preguntó. ¿Por qué me has desobedecido, Sambu? Señor amo, es que necesito orar a Jesús. Es que, sin la oración, no puedo vivir. Así que no puedes vivir sin orar, eso lo veremos. Quítate la camisa. ¡Quítate la camisa! Y ahora tú, me lo atas a ese árbol inmediatamente. ¡Vamos, rápido! ¿Qué vas a hacer con eso, querido? ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Enseñarle a vivir sin oraciones a él cristiano! Eso, eso sí queda con vida. Ya veremos, si la oración te puede salvar de esta. ¡Pieter, basta ya! ¡Basta, déjalo en paz! ¡Es un ser humano, dueño de creer en lo que quiera! ¡Cállate! ¡Déjate de aquí! ¡O recibirás el mismo castigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora tú, antes de ponerle la camisa, dávale las heridas a este maldito con agua salada y después me lo envías a trabajar inmediatamente. ¡Ahora tú, antes de ponerle la camisa, se filtraba de su espalda herida, donde el látigo había dejado hondos surcos! Pero a pesar del terrible dolor, se le podía oír cantando melodías de esperanza. En la mansión de mi Señor no habrá más llanto ni dolor, no habrá tristeza ni pesar, porque con Cristo he de estar. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. entonaré feliz canción de alabanza al Señor. ¡Qué malvado y cruel he sido con el pobre Sambo! cuya única falta fue su fidelidad. No sé, no sé. Estaba como cegado por la ira. Pero ahora lo veo todo tan claro. ¿Quién soy yo? ¿Pero quién soy yo para tratar bestialmente a un ser humano? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por más esfuerzos que hizo para ello, era tal su agonía que a la medianoche... ¡Ay, Mary! Mary... Mary... Me estoy muriendo... ¿Qué? ¿Qué dices? Me estoy muriendo... ¿Qué puede ser? ¡Ay, me siento muy mal! ¿Qué pasa? Haz algo, por favor... Mary... ¿Qué te sucede? Ay, no sé, no sé... ¿Quieres ir? ¿Quieres que venga a un médico? Ay, no... Lo mando a buscar en segundos si quieres... No, no, no... No quiero que venga a ningún doctor... ¿Entonces qué hago, qué hago? Ay... Tú no... Tú no recuerdas a alguien... Aquí en la plantación... Que pueda orar por mí, Mary... Ay, sí... ¿Tú... Tú quieres... A alguien que... Venga a orar por ti? Sí, sí... Creo y temo... Que me voy al infierno... Yo no sé de nada... Que sepa orar... Ay, Mary... Piensa, por favor... Excepto el pobre Sambo... ¿Sambo? El sí... A quien castigaste tan duramente esta mañana... Sí... Sí... Pero... Pero a pesar de eso... ¿Tú crees que él vendría para orar por mí, Mary? ¿Quieres entonces que... Que yo le diga a Sambo que venga a orar por ti? Sí... Sí, por favor, ve... Ve, manda a alguien... No sé, dile que venga enseguida... Por favor... Está bien, está bien... Pero tranquilízate... Enseguida lo llamó... ¡Ah! 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 Encontraron a Sambo... Arrodillado y llorando a Dios... Cuando le sorprendieron en esa actitud... Pensó que era para que le castigaran de nuevo... Pero aceptó... Gustoso ir... A ver a su amo... Estamos allá de match top... альce... Ah... ¡Ah! 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 Aquí está Sambo, Peter... Ay, Sambo... Sí, mi amo... Sambo... ¿Quieres orar por mí? Orar, dices? Sí... Cómo no, mi amo. Bendito sea Dios. Entonces, ora por ti. Bendito sea Dios. Si me he pasado toda la noche orando por usted. Sí, Sambo cayó de rodillas y oró con amor y fervor todo el resto de la noche. Antes de romper el alba, Sambo fue testigo de la conversión tanto de su amo como de su ama. El amo y el esclavo se abrazaron. La diferencia de razas y la crueldad pasadas cayeron como por encanto ante el amor de Dios. Y lágrimas de gozo se confundieron en aquella ocasión. Sambo, desde hoy serás libre. Ya no tendrás que trabajar más en la plantación. Serás mi amigo y mi hermano. Y juntos, ¿sabes? Juntos iremos por todos los estados del sur para contarles a todos del poder de Cristo Jesús que transforma los corazones humanos. Luego de observar en esta magnífica presentación a este personaje tan simpático llamado Sambo Sambo, y en la amabilidad de ustedes, si me permiten, quisiera hacerle un comentario de dos aspectos que para mí son muy importantes en lo que acabamos de ver. En primer lugar, Sambo era un cristiano genuino. Sambo, acostumbraba todos los días a comunicarse con su hacedor. Y en esa comunicación, él recibía la vida directa de Dios para una experiencia cristiana. Y él lo trasuntaba en su diario vivir. Podemos decir con toda propiedad que el mejor sermón ofrecido por Sambo fue el sermón de su propia vida. En segundo lugar, encontramos que cuando existe el amor generador de Dios, se acaban las injusticias, terminan las barreras de las razas y de la segregación, como lo hemos visto en el sketch de hoy. Porque cuando el amor de Dios toma posesión del corazón humano, entendemos que para Dios no hay diferencias. Formamos parte de un solo pueblo, siendo que nos hizo a todos de una misma sangre. Ojalá que en este día, el mensaje que Sambo nos quiso traer sea un mensaje que llegue a lo profundo del corazón de cada uno. Es mi deseo.